¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de episodio número 2 de Blogs Fritz en Roblox. Si quieres ver todos los episodios completos, pues tendrás la lista de la producción abajo en los comentarios y o en la descripción. Tengo que hacer ahora, Sophie. Pues ir a por el Rey Gorila. ¿De acuerdo? Le he aplastado. Lo aplasté. ¡No! ¡Ah! No quería pegar a esa, eh. No quería pegar a esa persona. No quiero pegarme. No quiero hacer nada de eso. ¡No me peguen, señor! Que yo soy neutral. No me haga usted nada. Que yo soy muy pacífica. ¡Ah! Que estos son monos. No son gorilas. Amigo mío. Ahora sí. Ahora sí, amigo mío. Ahora sí. ¡Toma! 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 ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! ¡Te aplasto! Así soy yo. ¿Qué es esto verde? ¿Qué es esto verde? La curiosidad. ¿Qué es esto verde? No sé qué es eso. No sé qué es eso verde. Imaginemos que es un like. Lo imaginamos. Imagination. ¡Gorila! Estoy en combate. No estoy con la katana. Acaso se lo pregunta. Digo, ¿yo puedo matar al rey gorila sin tener la misión? En plan locura. En plan así como que no quiere la cosa. Como en plan entrenamiento. Como si fuera un entrenamiento. Estoy entrenando. ¡I am entrenamiento! ¡Toma! Poco de salud. Poco de salud. Poco de salud. Vale. Cuando haga eso me alejo. Me alejo. Me alejo. Me alejo. Me alejo. ¡Ah! ¡Como lo gorila! ¡Ah! ¡Ah! Vale. A ver. Poder puedo. Pero. Tal como estamos ahora. ¡Perfecto! Espero que se vea y se escuche bien. ¿De acuerdo? Ya que este vídeo lo estoy grabando un seguido del otro. Así que. A ver. Yo. Por lo poco que he podido comprobar. Se ve y se escucha. Así que. Como no sé si el juego se escucha mucho o no. Lo que he hecho es subirle un poquito. Un muy poquito. El volumen. Del juego. ¿De acuerdo? Luego ya en edición. Pues ya. Lo comprobaremos. A ver. Para que no lo sepa los vídeos. Lo que. El proceso que tienen. Es. Que yo. Aparte de grabarlos. Y todo eso. Eh. Edito yo la base. Y luego. La base del vídeo. Se la paso. Pues. A los editorios. Por cierto. Mi nick de. Roblox. Es. Sofistbend. De gaming. De gaming. Todos juntos. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Y el rey gorila? Pues me lo salto. Ala. A tomar bien. Pero. No me ha salido. No. No me ha salido. Te juro que no me sale. ¿Vale? La isla pirata. Vale. Ahora toca. Luchar contra los piratas. ¿De acuerdo? Entonces. Combate. Combate. Y combate. ¿Por qué vas nadando? Hay que hacer ejercicio. Pero ves en barco. Shhh. Todos van en barco. Pues yo. Para destacar. Voy nadando. ¿Vale? Yo no sigo a la moda. La moda me sigue a mí. ¿Queda claro? Pues eso. Música de espera. Tuturu tuturu. Tuturu tuturu. Para pa pa pa. Para pa pa pa. ¿El rey gorila? ¿Alguien me podría explicar. Aquí abajo. En los comentarios. ¿Por qué. No me deja. O sea. O sea. A ver. Me explico. ¿Por qué no me. No me ha dado la opción. De seguir con el este de. Del pirata. ¿Sabes? O sea del pirata. Del. ¿Cómo se llama? De. Ustras. Perdón. Le he dado. Le he dado sin querer. No quería darle. Perdón. Perdón. Le di. Le di. Están llenas por mí. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Perfecto. No pasa nada. ¿Por qué. No me ha salido. La opción. Puede ser que sea. Porque ya tenía. Los niveles suficientes. Para pasar. Al siguiente. A la siguiente misión. A lo mejor. Es por eso. Puede ser. Que sea por eso. Me voy a dar cuenta. Que ya tengo. El corte de aire. En la. En la katana. Uh. Perfecto. Uh. Un cofre. Dinero. Perfecto. Perfecto. Ah. En esta isla. Es donde te dan los. Eh. Pfff. ¿Recuerdas que dije antes. Que me faltaba una herramienta. Que era la doble espada. Pues era en esta isla. En esta isla. Es donde te dan la doble katana. Esta que llevo ahora. Se multiplica. Si no me equivoco. Creo que era. Eh. Pfff. Era por aquí. No. Por aquí no era. Este es el de las misiones. Estaba. Eh. Los piratas estos. Estaba el que te arregla. La. ¿Cómo se llama? La. Las herramientas. Que es este. Y luego está. El otro. Este. Que es el que te da. La katana dual. 12.000. Pfff. Es obra. No puedo. Ponerme la katana. Y la espada. A la vez. ¿Sabes? Las dos cosas a la vez. Pero bueno. Pues nada. Dios. Lo que hay ahí. A ver. Espada. Pam. Pam. Perfecto. Ok. Pues vamos a ello. Por lo menos lo puedo seguir combinando con el combate. Eso. Eso mola eh. Puedas combinar. ¿Qué? Le da otro toque. Le da otro toque. No se puede ni levantar. No se puede ni levantar. Le gané la batalla. Tres piratas. ¿Se han matado ya? Uy. Es que soy profesional ya ¿no? Uy. A través de. Uy. Perdón señor. No le quería dar a usted. Perdón. Perdón. Se lo ha. Uy. 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 Este pirata que no está haciendo nada. Uy. Uy. Pim. Uy. Uy. Toma torbellino. Toma torbellino. Cuidado que viene su primo. Que viene a pegarme. Me voy de aquí ¿vale? Comandante. Se me voy a hacer ya. Statísticas. Pam. Pam. Vamos a ello. A ver que me cuenta. Es nivel 40. Así que como nos tenemos que aguantar. Repetir las misiones. Por lo menos aunque sea. Un par de veces. Vamos a ello. Oye está el pirata. Desapareció. Ahí está. La fruta. Y dale con la fruta. Ya lo dije en el episodio interior. Vamos a ver que. Se me había quedado book. Se había quedado book. En el. Bueno pues que. No sé si se puede conseguir con. El dinero este que tengo yo. Que son los 12.000 estos. O. O en plan. Me lo encuentro. ¿Sabes? Pero sé. Que te ayuda. Como que te da como más energía. Es resistencia. Y todo eso. ¿Sabes? A ver. Aplastamiento. Te aplasto. Te aplasto en el suelo. Te dejo ahí. Atención. Y me voy al mar. ¿Por qué? Porque soy así. Os. Vuelve. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es cobardía. Esto es. Supervivencia. Básicamente. Es porque. Hay uno. Que tiene. El nivel. Tropecientos mil. ¿Sabes? Esto de lógicamente. O más complicado. Tú tienes una katana. Pero yo tengo dos. Mira, mira, mira. Mira a torno de lleno. ¡Woohoo! Maestría. 30. La de este dual. Para. Poder. Usar la cosa esa. Pero no me ha dado tiempo a leerlo. No lo he leído. No lo leí. Si con esto es el torbellino. Imagínate el tornado. Están hablando. Pam. Pum. Lo del torbellino sí. Pero. No lo del tornado. Esto de ir combinando. Con. Con las herramientas. Vale, Paula. No hay cofre. No hay cofre. No hay cofre con dinero. Yo quiero money. ¿Qué ha sido eso? Ah. Está aquí. No va a pasar. No va a pasar nada. Mira aquí. Enfréntate a mí. Desapareció. Desapareció. Tutururú. ¿Qué hacéis aquí? No puedo luchar contra los brutos. Hasta tener nivel 40. Porque yo soy así de chula. Pues, 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 pues. Pues lucho contra ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame tus motivos. Quizás ese es uno de los motivos. Quizás, eh. Toma. Toma. Madre mía. Estoy machacando como si no hubiera mañada, chaval. Combate, combate. Hija. Al fondo del mar. Alá. Con tu compañero de antes. Que vaya a venir el viaje. Ya me contarás. ¿Qué contar? No me puede contar mucho. Porque si se ha ido al fondo del mar. Porque se ha ahogado. ¿Sabes? Ah, no. Pues está aquí. Reapareció. Resurgió del fondo del mar. Aplastamiento. Te aplasto. Te aplasto. Te aplasto literalmente. Te aplasto literalmente. Está con la katana. Uu. Pa. Torbellino. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Ven aquí. Puedo saltar algunas misiones. Porque la del gorila. 100% no la he hecho. Porque me ha salido la misión. Pero puedo saltarme misiones. Puedo hackear el sistema de Roblox. Increíble. La pelea contra Bobby. Que Bobby está arriba en la escalera esperando. Toma Torbellino. Toma Torbellino. Toma Torbellino. Perfecto. Pam, pam, pam. Pam. Ah. Creo que si subo la salud. Le diré que es el nivel 40. Pero. Lógicamente. ¿Qué dije yo? En el episodio anterior. Que hay que repetir las misiones. Las veces que haga faltar. Pues. Pues si hay que repetirlas. Se repite. Ah. No me voy a un paya. Me da igual. Te mando para otro sitio. Ole. Vale. Este. Te arregla las cosas. Vale. Pero. Creo que si yo hablo con él. Necesito esto. Vale. ¿Cómo lo consigo? Buena pregunta. Eh, eh, eh. Dual. ¿O la normal? ¿O la normal? La dual. Vale, vale, vale. A lo mejor es hasta que no tenga nivel 30, 30, 30. ¿Sabes? Yo me pregunto esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así? ¿Qué es Wiken? Uh. Venga. Sigue. Sigue. Tú sigue golpeando. Golpea, golpea. Pita, pita. Ay, que no se puede levantar. Pobrecito. Pobrecito. Toma. Te hago el torbellino. Te hago el torbellino. Pupa, pipa. Oh, este es el que te da la... Se nota que hace mucho tiempo que no juego Roblox, ¿no? Se nota. Además es que este mapa me flipa. Es uno de mis favoritos, ¿eh? Lo he de reconocer. Es uno de mis mapas favoritos de Roblox. Cuéntamelo. Déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Cuál es tu mapa favorito de Roblox? ¿O tus mapas favoritos? Pueden ser tres, seis. No vale poner más de seis, ¿eh? Demasiado que te pongo un seis. A ver. De lo poco que he jugado a Roblox. Bueno. Poco, entre comillas. Este. Me gusta mucho. El de... Ahora no caigo. Pero bueno, es igual. Ahora no caigo yo en cuáles son mis favoritos. Pero este es uno de ellos, ¿vale? El Rotubeli. También. Había alguno más. Que me gustaba. Que de hecho lo he traído al canal. Ni siquiera me acuerdo de cuál es. ¿Sabes? Me estoy machacando como si no hubiera un mañana. Y para esto tengo yo que tener nivel 40. Cobardes. Cobardes. Es que de verdad. Es que de verdad. Mira, mira. ¿Ves? He podido. No ha pasado nada. Ni un rasguño. No te lo recuerdo. Agüita, ¿eh? A sierra. A desaparecer un juego. Ya me que me importa. ¿Eso qué es? Bueno, eso es una herramienta. Me da igual. Por cierto. Lo de los brutos. Creo que sí puedo luchar contra ellos. Bastante. ¿Por qué? ¿Qué hace? Me he metido en medio de la pelea. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Qué? ¿Me gusta la pelea? Es broma, ¿eh? Me he metido en combate. Nos vamos. Vete de aquí. Vete. Que ya se puede pasar fija. Vete de aquí. Haz como si estuvieras haciendo esta misión. Disimula. Oh, vaya. Parece ser que el brutos es interés. Es muy difícil. Oh. Oh, increíble. Hay que disimular. Porque si no... Perfecto. Ya está. Ya se ha ido la persona. Perfecto. ¡Woohoo! Hay que disimular. Porque abajo ponía en combate. Y no queremos pelearnos con otras personas. Hola. Si llegaste a esta parte del video es porque te está gustando. Así que te recomiendo que te suscribas al canal. Y ya que estás por ahí, dejate un buen me gusta. Es una buena forma de apoyar al canal. Además, nos ayudaría a llegar a los mil suscriptores. Ahora sí, continuamos con el video. que haces me he metido aquí porque hay muchos piratas me puede dar mucha experiencia quiero experiencia o uno me gane uno vale ya está ya está ya está con el pana que el pánico ahora pan hacha así que otro mapa me gusta el de ese que te escondes y puede ser un objeto puede ser lo que sea y luego están los buscadores qué que tienen que revisar si estás aquí si estás allí no sé si sabéis el juego que digo yo no me acuerdo del título o sea si hay alguien que lo sabe pero puede poner en los comentarios igualmente aparte de eso en los comentarios podéis poner lo que te está apareciendo el vídeo puedes ponerme qué tal te va o sea no sé si estás estudiando si estás de vacaciones si estás en la playa cuéntame cosas quizás que haya un poco de interacción en los comentarios que yo os leo o sea los leo todos y aunque a veces no os responda pero os observo y por cierto este es el segundo vídeo que grabó en el día de hoy que para que no lo sepa estado en pausa durante un tiempo ya lo informe en instagram que si no me sigues pues por aquí en la pantalla te saldrá y nada pues simplemente que sepas que estamos aquí de vuelta vale y creamos más contenido como si no hubiera un mañana había dejado un mes el gran contenido pero ya dije en un vídeo que por cierto ese vídeo ya no está por si lo buscas lo borré porque lógicamente si ya estoy aquí porque voy a dejar el vídeo no te iba a decir que lo que me sorprende y lo que me ha gustado mucho es ver que a pesar de tener o sea de haber hecho en la pausa está que he hecho porque era necesario vale los que me seguís por instagram y por el canal de whatsapp sido y e incluso me ha motivado más aún a llegar antes de lo esperado hayan personas que me estuviesen esperando y que me estuvierais apoyando harón para que no lo sepa aparte de mi amigo es el el administrador y todo es claro el recibimiento que he tenido me ha sorprendido bastante porque claro tú normalmente cuando te vas me ha dicho que era una ida pero que no sabía cuánto tiempo iba a estar en pausa y tú ya sea alan josep todos vosotros sigáis ahí sí que hay gente que salido soy consciente porque yo estoy haciendo lo que me gusta necesitaba hacer eso necesitaba parar hacer el pause era necesario y para y repito para los que estén en instagram y en whatsapp ya sabéis de lo que hablo y nada aquí estamos de vuelta con más fuerza y vamos a continuar pues haciendo pues lo que más me gusta que es crear contenido es algo que para mí ya os lo he dicho que es mi terapia entonces cuáles son tus motivos te ha hecho llamar la atención para que te suscribas a mi canal pero en los comentarios me gustaría mucho saberlo la verdad que yo siempre lo digo yo cuando me suscribo a un canal y claro tú cuando ves un canal que durante un mes te suscribes a un canal y durante un mes no ha subido nada y te acabas de suscribir claro de repente deja de subir vídeos y te quedas como ostras no eres la única persona que sigue a otros youtubers a grandes que conocemos la mayoría vale como vegetta pero yo suelo ver pues a vegetta aaron lo sabe porque como compartimos cuenta si tú ves por ejemplo que durante un mes esa persona deja de subir vídeos o más de un mes que lo primero que se te viene a la cabeza que es pues me voy a esperar a ver lo que pasa no dice nada en las redes sociales tampoco hay nada porque dejé las redes sociales vale para resumir os lo es simplemente por salud mental vale chicos entonces la salud mental es lo primero así que decidí hacer un parón ya sabéis lo que le pasó a rubios no es lo mismo vale pero yo tengo para que no lo sepa yo tengo muchos trastornos muchos más de los que te piensas ya dije un tiempo ya hace tiempo que dije que yo tenía ansiedad y depresión pero es que tengo más cosas vale entonces no es fácil convivir día a día con muchos no es fácil o sea tú me ves así y pero es que no es fácil chicos porque entenderme o sea no es fácil salir a la calle y que la gente te vea como un bicho raro o que o que te o no sé es raro vale o sea los que sabéis a lo que me refiero o los que ya me conocéis ya sabéis a como ya me habréis entendido vale tiempo dije mira prefiero parar sé que voy a seguir en youtube no ser que sea en plan como he hecho ahora por temas de salud pero por lo demás me voy a quedar entonces comprendo que haya personas que sean de suscritos lo comprendo de acuerdo por ejemplo cuando me suscribo a un canal que de momento si de momento ahora ya no me suscribo tanto a los canales porque antes antes de al principio de youtube cuando iniciaba yo para crear contenido la de canales que seguía chaval la de canales que seguía pero pero muchos muchos saben saben lo que son muchos un punto que entre que si las notificaciones de un canal que si de otro que si me volvía loca y dije mira sabes que voy a hacer limpieza y me voy a desuscribir de canales que sé que no voy a ver entonces por ejemplo digo todo esto porque va enlazado vale a lo que a lo que a mi caso no que es lo de que dejado youtube durante un mes o así claro si yo veía por ejemplo que un canal de los que yo estaba su no había su vídeo vídeo pues desde hace dos meses por ponerte un ejemplo no y ese canal me gustaba pero tampoco lo veía mucho pues me de suscribir dije mira tampoco me va a pasar nada déjame que baje un poco el volumen porque no sé si lo escucháis o no bajo un poquito vale no sé si a vosotros os molesta o no pero a ver dejadme un momento entonces eh yo comprendo que haya personas que hayan decidido pues de suscribirse es lógico valdípe sí que es verdad que me lo tomaba un poco mal pensaba bueno no pasa nada también si hay gente que se suscribe a más de 300 canales o 400 canales lógicamente no vas a ver todos los canales ya te digo o sea seguía pues 400 canales o así el tema de la campanita que por cierto si no la tienes activada acuérdate me iba bien porque podía decir por ejemplo yo que sé pues oye pues en el canal de juegos germán pues sí que me interesa no sé que saber pues cuando sube vídeo pues entonces la activada la activaba porque como tenía tantos canales a lo cualquiera se pone ahí con tantas notificaciones que ha pasado que actualmente y no tengo activadas las notificaciones de youtube literal o sea de ningún canal me refiero de que si yo por ejemplo claro yo sigo a vegeta vale que ocurre que yo sé que vegeta sube cada día vídeo que cada día hace directo cada día pero como yo voy entrando en su canal y voy viendo su contenido como que como que lo de la campana lo veo como algo secundario esto si quieres a ver tiene que ser un canal que sigas tú que te guste muchísimo 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 y que no te quieres perder nada de nada y que además de eso quieres estar al tanto de todo de en plan on fire en plan a tope si activan las campanas a tope no las pones y además te ponen las tres opciones esas que te ponen si no me equivoco todas recomendadas o ninguna vale y ahora en todos los canales pues lo tengo en ninguna vale excepción al mío que lógicamente pues lo tengo en todas porque si no como me entero yo de lo de las novedades no que me ponéis vamos a repetir vale si vamos a ir al bruto que nos da chatarra para mejorar las herramientas que nos van a venir muy bien entonces claro pero cuánto llevo de vídeo 48 minutos ok tenga la campana desactivada porque las tengo desactivadas de todos los canales que sigo en serio no tengo ninguna campana activada y solo las notificaciones de vuestros comentarios de vuestros likes de vuestras respuestas solo lo vuestro ya está porque pues porque como yo soy de las que suelo entrar en los canales vale porque hay gente que no suele entrar en los canales de youtube en plan te suscribes activa la campana y solo entra por cuando ya recibe la notificación pero hay otra gente que no sé si tú serás como esas personas cuéntamelo en los comentarios canal o sea a pesar de tener las notificaciones activadas o no activadas eso da igual no pasa nada pero que a pesar de eso vas entrando vas viendo el contenido aunque sean vídeos antiguos o lo que sea pero lo vas viendo entonces eso pues suma puntos y aparte a mí también no solo te entretienes tú sino a mí me beneficia bastante la verdad las cosas como son no te voy a engañar las cosas como soy adiós mío adiós mío Cambiamos Torbellino Epiquísimo 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 wey Soltar Artículos, chatarra Llámalo como quieras Esto es para poder mejorar lo que es la Las herramientas En el personaje ese Que tiene un mazo Que por cierto hablando de mazos ¿Ves eso que tiene? El bruto Esto de aquí Lo podemos comprar De hecho mira Si no me equivoco Creo que era aquí Aquí Compramos ¿Vale? No gracias Ya está Muchas gracias caballero Podemos pelear Contra los Brutos Pero es que ese El mazo de hierro No solo tiene un nivel Ya lo sé Soy consciente de eso Pero Pero a medida que vayas Jugando Y utilizándolo Pues vas a ir subiendo de nivel Perfecto Ahí está La misma herramienta Que utilizas tú Esto se llama karma Ya está ¿no? Se supone No lo veo Si tú lo ves Me lo dices ¿Vale? Pero bueno De momento Tengo maestría Uno Miento de De mazo Pero bueno No pasa nada Porque Como lo suelo combinar ¿De acuerdo? Y esto Yo creo que También es un consejo Que os voy Aparte de Que puedes morir Lógicamente Porque no pasa nada Es un juego Pero Te recomiendo Que Vayas turnándote ¿Dónde está El que te arregla Las cosas? A ver Espada No Esto no quiero Yo quiero el Partículos Esto Por favor Esto Vale Está claro Que necesito Cuero para todo Perfecto Madre mía Este tiene Nivel 55 Nivel 55 No pasa nada Yo puedo contigo Tengo miedo Vale Vamos a Otra vez Regresamos Si es que llegamos Lo jugué Por primera vez Pensé que esto era un payaso Pero no es un payaso No, no lo es Lo digo Por ejemplo Tengo palosofobia Por eso lo digo Pero no Menos mal que no lo es Si no Si no Yo por ahí No pasó Porque ha sido él Ha sido él El que ha querido Yo no dije nada O el bicho este Él se lo buscó Yo te lo digo Como dato Tú te has buscado Tú te has buscado La pelea Me voy a cambiar Me voy a cambiar De artículo Espada Pero muy bien Más espacios Para poder Las herramientas que tengo La gente está llorando Están tristes ¿Por qué? No lloren Bueno Cuanto más llores Menos meas Pero Pero no lloren Mira, mira, mira Le queda menos de la mitad Chaval Menos de la mitad Los brutos Ya Pero es que está este en medio Y me está persiguiendo A ver Lo podría evitar Pero Es que va a venir a por mí Todo el rato Y tiene un ataque Que es como si fuera El del gorila El rey gorila Que es ese que Hace así como Unas cosas así Entonces, claro Me complica el asunto Pero bueno No pasa nada Déjame aquí Cuéntame cosas Cuéntame Que te está pareciendo el vídeo Si te estás entreteniendo Si me echabas de menos Si eres nuevo o nueva Y todas esas cositas Cuéntame cosas Exprésese Exprésese Exprésense Señores Mira, mira Ahora con combate Aplastamiento 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 Claro, si es que he hecho cálate Bueno, he hecho Kimpuxi Pero Pero Ahí está ¿Vale? Mocoso ¿Dónde está? ¿Dónde está el mocoso ese? Cobarde 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 Desapareció Me tiene miedo Yo soy muy grande Cuidadito conmigo Cuidadito conmigo Que tengo mucha fuerza Que te hago así Te planto como un tomate Mira, 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 mira Mira, 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 mira Vale, vale, vale Está en rojo Y yo también estoy en rojo Números rojos Estamos todos en números rojos Desaparecido Cobarde Pues ¿Por qué tú lo ves? ¿Por qué yo no? ¿Qué hashtag me sirve? Sí Se podía decir Hashtag me sirve Bueno Me revento Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a ducharme Voy a comer algo Y luego Voy a seguir grabando Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este y no este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Número 2 De Blox Frits En Roblox Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chau chau